Encontramos en la sede de River Play, recién Matías Zabatini terminó de jugar su partido por la primera ronda de Wimbledon de octava categoría. Fue victoria 6-1-6-0 contra Matías Cabellón. Bueno Mati, mejor arranque imposible. Sí, por suerte, salieron todas. El rival erró bastante y me ayudó a poder ganar. Y ahí como estaba comentando vos, llegaste con un poco de angina, medio enfermo. Sí, estamos con moco, con gestionado, pero bueno, siempre acá hay que estar para jugar. Bueno, es un torneo muy importante que cualquier jugador le gustaría ganar. ¿Vos aspirás al título? Esperemos, esperemos que llegue a la final y que no pierda. Me van a perder finales, pero bueno, no importa. Vamos a tratar. Bueno, este es tu torneo, te tengo mucha fe. Esperemos, esperemos. Bueno Mati, ¿algún saludito? No, nada. A mi novia que me banca siempre y nada más. Bueno, un abrazo. Gracias.